...uno reservado a Spring, segundo reservado a Grails y el tercero reservado a Talleres. El primer track va a ser en esta sala, el salón de actos, siempre que veáis track 1 va a ser en esta sala. Va a ser en la polivaliente 1, que es en esta misma planta, justamente después de la recepción. Y los workshops van a ser a una sala de abajo. A través de las escaleras vais a poder acceder a la sala para los talleres. Este año tenemos 28 charlas, 5 talleres, con 32 speakers y casi 300 asistentes. Un poquito menos que el año pasado, pero más o menos estamos por los 300 como el año pasado. Cambios en la agenda. La presentación de G-Contracts se va a cambiar porque André está malo, no ha podido venir. Y vamos a tener una presentación por parte de Javier Paniza, de OpenShava y con Groovy. Esta es la única diferencia que tenéis. Si os habéis descargado la aplicación para móvil, que es lo que iba ahora, vais a ver ya el cambio. Si no la tenéis, os vais a poder descargar a Guidebook y allí tenéis todas las sesiones. Y básicamente lo que necesitáis para el evento. Bien, más cositas. Aparte de lo que son todas las charlas, que son todas muy interesantes, todas muy actuales, vais a tener la parte de networking. Es muy difícil hacer networking durante el evento porque la gente está en las charlas, estáis buscando dónde está la próxima sala. Entonces, tenemos diferentes fiestas después del evento para interactuar con los asistentes. Hoy vamos a tener la Atlassian Party. Esto va a ser en Moma 56. Va a empezar a las 9. Y básicamente acabaremos alrededor de las 8. Así que tenéis una horita más o menos para llegar al sitio. Si hay alguien que necesita transporte, vamos a tener algún bus o plazas de bus disponibles. Si necesitáis bus, me lo pedís a mí. Venís a mí y decís, quiero una plaza para el bus. Vamos a ver si todo el mundo cabe allí. La segunda fiestecita que tenemos es la por parte de Zero Turnaround, que va a ser las cervezas que vamos a tener después del evento. Mañana, cuando acabemos el evento, vamos a tomar unas cervezas justamente aquí para fomentar un poquito también esa parte de networking. Cosas varias. La comida. Cuando llegue el momento de comida, los voluntarios y las azafatas os van a acompañar. Es básicamente justamente en una sala de abajo. Los coffee breaks van a ser en el comedor universitario. También os van a acompañar allí. O sea, seguir los voluntarios y seguir a las azafatas. Si queréis a tuitear, a utilizar el hashtag Spring.io. El año pasado fuimos a Trended Topic en España, así que esperemos que este año también lo sea. Y cualquier cosa, los voluntarios os van a poder ayudar. Os vais a encontrar fuera de la sala y dentro de la sala también. Por mi parte, la última cosa es agradecer a los sponsors, que son los que realmente hacen posible este evento. Así que voy a invitar a los sponsors a que... Gracias por ver el video.